Si quieres pasar de estos FPS a esta cantidad en Warzone 2, pues quédate en este video. Recordemos que no hay mucho cambio porque en este momento hay un problema de renderizado y de rendimiento donde no se aumenta mucho, pero créanme, es una ventaja muy grande tener al menos de 10 a 20 FPS extras. Bueno amigos, yo soy Roelio y hoy te voy a estar mostrando la mejor configuración para tu PC y también puedes utilizarlo en consola para tener un mejor rendimiento en Warzone 2.0, pero no sin antes recuerda suscribirte y dejar tu gran like que te lo agradecería bastante. Así que continuamos con el video. Bien amigos, una vez que estamos aquí en nuestro ordenador o bueno en tu consola, pero de preferencia este paso es para ordenador, nos vamos a ir al buscador y vamos a poner elegir un plan de energía y tenemos que tenerlo en alto rendimiento que es lo más importante y es lo que nos va a ayudar a que esto sea de más rendimiento, ¿sabes? Simplemente hay que colocarlo, ¿sabes? Darles una explicación es un poco complejo, pero bueno, vámonos también a la parte de configuración de elementos gráficos y aquí tenemos que darle en programación de GPU acelerado por hardware, lo activamos y después aquí vamos a poner la aplicación de escritorio y examinar y nos vamos a venir justamente a esta de aquí, archivos de programa y Call of Duty y luego vamos a elegir este de aquí. Le vamos a dar agregar y como ves aquí lo tenemos en alto rendimiento. Esto es lo único que tenemos que hacer ahora, lo más importante es venirnos también al panel de control de NVIDIA que es en el clic derecho y como ves se abre esta aplicación y tenemos que venirnos a la parte de controlar la configuración 3D y esto que tengo yo aquí tienen que ponerlo tal cual es lo más óptimo y lo que más nos va a ayudar a tener un mejor rendimiento en los videojuegos que en este caso va a ser lo de Warzone 2. La verdad son muchas cosas y muchos varían mucho, pero esto como les menciono es lo más óptimo y que les va a funcionar con cualquier tarjeta gráfica que ustedes tengan sin importar que tengan un RTX, un Ryzen o un AMD, lo que ustedes tengan. Ahora sí es necesario irnos a nuestro juego de Warzone. Bueno chicos, una vez que hayamos iniciado lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de los ajustes y nos vamos a ir a gráficos. Aquí atentos que aquí depende más que nada de sus pantallas. Yo tengo el pantalla completa sin bordes porque realmente utilizo mucho salirme de la aplicación constantemente, pero les va mejor si ustedes lo ponen en pantalla completa exclusiva. Aquí otra cosa pues es que aquí eligen su monitor en el que se va a ver y pues su tarjeta gráfica, que en mi caso tengo la 1660 Super. Aquí en la resolución nativa pues esto lo tienes de tu pantalla y pues tus cercios a los que puede jugar, a los que corre tu pantalla, esto no lo puedes hacer absolutamente nada. Esto de aquí pues no sé si tengan algo diferente, pero les recomiendo que pongan lo mismo que yo. Aquí tenemos dos opciones, el sRGB que es para monitores y BT1886 que es para pantallas o televisiones. Nos vamos a ir a la parte más importante que es calidad. Yo les recomiendo tenerlo entre 90 y 100. 90 te va a ir más fluido o con más FPS, pero el 100 se ve más decente. Realmente la calidad entre 90 y 100 es muy similar, así que eso es lo de menos. Y todo esto, cópienlo tal cual como lo tengo yo. La mayoría va a estar en baja, pero como este juego no está bien optimizado, no está bien desarrollado porque les faltan algunos detalles, pues realmente el juego no le afecta. O sea, si lo tienes en épico o si lo tienes en bajo, la diferencia es mínima y no se ve nada, nada, nada. Todo pónganlo igual que yo, así como lo estamos viendo. Tal cual, tal cual como lo tengo, lo van a colocar y créanme, les va a ir de una mejor manera este juego. Va a ser mucho más sencillo poder jugar y desarrollar estos FPS. Por ejemplo, en esta parte de aquí, depende de ustedes, no varía mucho si realmente no hay diferencia con FPS, pero es más que nada el realismo, la profundidad, el desenfoque. Créanme que se ve muy bien cuando lo tienes puesto, pero el problema es que también te puede llegar a afectar. O sea, esto si quieres es solamente realismo. En la parte de ver, pues tengo esto de aquí, siempre pónganlo en 120 para el Fubit, se ve más amplio todo. Y pues esto de aquí está, créanme, en lo mejor o lo más decente. Después nos vamos a ir a la parte de la interfaz. Y como ves, nos vamos a ir a más que nada, pues, la forma del minimapa. Tenemos que ponerlo en cuadrado para ver más a nuestros enemigos y poder tener una mejor manera de ver a nuestro entorno, ver dónde están los coches, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo van a copiar igual que como yo. Realmente aquí es muy poca la variación, pero si no lo tienes, háganlo para que les vaya mucho mejor. Pero aquí mismo, en la parte de la interfaz, nos vamos a ir a personalización de colores que está al inicio. Y aquí le vamos a poner filtro 2 y también le vamos a poner aquí a ambos. Esto lo vamos a dejar en 100 y 100. Y lo de abajo, pues, se queda tal cual como está para que se vea mucho más profundo el color de nuestro juego. Vamos a ver más decente. Y pues, bueno, amigos, esto ha sido todo de mi parte. Espero que les funcione y que realmente les ayude a tener un mejor rendimiento de su consola o de su computadora. Y pues, nada, esto ha sido todo de mi parte. Recuerda suscribirte, dejar tu like y nos vemos en la próxima.